¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro espacio Contacto 60. Tatiana Ramírez les saluda. A raíz de la inseguridad que vivía el distrito de Cipreses, los vecinos se unieron y optaron por una medida de seguridad. Conozca cuál. Cansados y preocupados de los reiterados eventos de inseguridad y además de delincuencia, los vecinos del sector de Cipreses optaron por sacrificar tiempo y demás para poder organizarse e instalar cámaras de vigilancia en el sector conocido como Chayotillo. Sí, buenas a todos. A raíz de problemas que hubieron en seguridad, problemas de que en la noche se veían carros muy extraños que entraban aquí al barrio y personas que andaban en drogadicción y haciendo daños en las propiedades, se empezó a trabajar en un proyecto, sacar por medio de la colaboración de los vecinos, sacar un proyecto adelante que era el sistema de monitoreo por cámaras y hasta el momento nos ha funcionado, digamos, hemos visto los cambios y hay resultados bastante buenos a raíz de este proyecto que ya se ha estado finalizando en este mes y es un esfuerzo de todos los vecinos de un año y medio para acá que a raíz, digamos, de todos esos problemas se empezó a trabajar en eso. Y es que el esfuerzo de todos estuvo presente, organizando bingos, rifas, bailes y demás, se logró hoy por hoy instalar cada 50 metros aproximadamente una cámara para que así la población esté vigilada y tranquila. ¿Cuántas cámaras más o menos se pudieron instalar? Alrededor de 19 cámaras hay ahorita, una grande que es una de esas que cubre hasta 200 metros de distancia, que es de 360 grados, que es hasta por tiempos, digamos, vigilando todos varios sectores, digamos, del barrio, y 19 cámaras fijas que cubren todo el sector, todo el perímetro. Francisco Celedón y demás vecinos alegan que los cambios han sido bastantes y que esto es una forma de incentivar a otras comunidades a unir fuerzas y a actuar. Desde hace año y medio se empezó a trabajar en esto y a los seis meses, por decirlo así, ya se empezó a ver que, bueno, se alejó de ese tipo de visitas extrañas en la noche. Muchos muchachos que venían a consumir droga ahí a ciertos lugares ya se corrieron, digamos, del lugar. Y digamos que ya ahora se cuida mucho la gente, que si vienen a hacer algo extraño aquí ya ven que está todo rotulado y que el barrio está organizado. Entonces, de ahí ya se ha visto, digamos, el cambio, que se ha corrido mucho eso. Entonces, y se han visto resultados bastante favorables. Desde el Distrito de Cipreses, para Contacto 60 les informó Tatiana Ramírez.